Son cuatro categorías, cuatro categorías, después tenés la posibilidad de una quinta para un segundo premio, que vos le podés dar. Uy, me hablas serio, como que estamos en el Santander por un crédito, como la relación que estamos teniendo. Oíme, yo te voy a decir cuatro categorías, pero claro, cada vez que vos vas respondiendo, baja el agua. La primera categoría, ¿me tenés que decir, Celeste Muriega, tres apodos? Chachi, Chichi, Chuchu. Bueno. Bueno. Bueno, Chachi, Chichi, Chuchu. Sí. Bueno. Me maté. Bueno. Bajó un montón. Uy, lo mira cómo baja. Me tenés que decir ahora, la segunda categoría son cuatro, tres cosas que hay en una oficina. Escritorio, lapicera, libro. Bueno, ya está en la mitad, ¿no? El agua. Está en la mitad el agua. Ay, Dios. Me tenés que decir tres aves que se pueden ver en Argentina. Eh, Pico, no sé, ya no. Sí, sí, dale. Vamos, vamos, vamos. No sé. Sí, 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 sí. Tres aves. Tres aves. Chau, chau, ya no. No, no, no. ¡Oh! Pero cómo no tiró chingolito del monte. Cómo no dijo un cóndor. Mirá, no la repes, por favor. Mirá. A ver. Oye, 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 no podía. No, era antes aves. Mirá, no podía. Oye, 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 trataba. Sí. No, 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 no. No te la puedo creer. Se bloqueó. Pero da... Ay, no, y mirá. No, no. Oye, 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 por favor. Y Drago. Mirá como mira a Drago. Sí. Mirá como...